... Ni una más, a las 12 y 57 minutos les contamos después de una sentida misa y con el acompañamiento de decenas de personas fue sepultada en la vereda El Tambo, la pequeña Juliana Zamboní, en ese lugar que la vio nacer hace 7 años, familiares y amigos le dieron el último adiós. Freddy Calvache estuvo acompañando a la familia. Freddy, buenas tardes. Hola Jennifer, televidentes, muy buenas tardes. Pues fueron realmente escenas de dolor las que se registraron durante el sepelio de la niña Juliana Andrea Zamboní Muñoz. Hasta la casa de los familiares continúan hoy llegando gente de todas partes, de todos los rincones del departamento del Cauca para expresar su solidaridad y para exigir que este crimen no quede impune. Bajo la lluvia y en medio de velas, linternas y luces de teléfonos celulares avanzaba la caravana con el féretro de la pequeña Juliana. El dolor en los rostros de sus padres, tíos, primos y amigos era inevitable. Mientras más se acercaban a la bóveda donde sería sepultada, la pequeña de 7 años. Todavía no lo logra asimilar, tener que ya un día despertar sin el abrazo de ella que estaba acostumbrado a llegarle a uno, se levanta a ella y lo abrazaba. Venga papito, levantemos y todo. Es muy duro. Hace tres años su tío Ovidio estuvo con ella en Bogotá. Hoy en medio de la tristeza recuerda los sueños que tenía Juliana. Mi sobrita decía, yo cuando esté grande voy a trabajar en esa torre Colpate, decía que la miraba. Y ella a pesar de la situación en que vivíamos en medio de la pobreza, tenía sus sueños, pero pues desafortunadamente alguien que les cortó. En la vereda del Tambo, donde sus habitantes tratan de retomar las actividades normales de la región, suplican justicia en el caso de la menor, que fue violada, torturada y asesinada el pasado 4 de diciembre. Que haga justicia para la niña, para que no se quede así, impune, todo eso. Y les doy las gracias por el medio que siempre han estado apoyando a mi hermano y a la comunidad entera que ha siempre estado con nosotros. Después del sepelio Nelly, mamá de Juliana, tuvo que ser llevada hasta un centro asistencial de la región, donde permanece bajo observación médica. Pues con cinco meses de embarazo, después de enterarse del asesinato de su niña, viene crisis nerviosa. Pues precisamente debido a estos graves quebrantos de salud, doña Nelly fue trasladada en las últimas horas hasta un centro asistencial de la capital del departamento del Cauca. Con nuestros sentimientos de solidaridad, respeto y gratitud para con la familia Zamboní Muñoz, nos despedimos desde Los Milagros Cauca en el sur del departamento. Freddy Calvache, Noticias Caracol.